En su gira de trabajo por los municipios de Cárdenas, Rayón y Cerritos, el gobernador del estado, Dr. Fernando Toranzo Fernández, entregó obras de infraestructura educativa, drenaje, electrificación, una cancha del DIF municipal e inauguró dos de los siete que habrá en el estado, centros de desarrollo educativo, todo con una inversión superior a los 37.3 millones de pesos. Por la mañana, en la cabecera municipal de Cárdenas, el gobernador Toranzo hizo entrega de la obra de construcción de la primera y segunda etapa del Jardín de Niños, María Elisa González Guillén, que incluye tres aulas didácticas, módulo administrativo, servicio sanitario y barda perimetral, con inversión de más de 1.604.000 pesos. En este municipio, en la colonia Bellavista, el gobernador entregó además una aula didáctica de la Escuela Primaria Bilingüe en Zahualcóyotl, con una inversión de 295.000 pesos. Simbólicamente entregó cuatro electrificaciones que benefician a los habitantes de la calle Comonfort, Los Positos y La Palmita, a los alumnos de la escuela y la población de la colonia Vista del Sol, con una inversión de 500.000 pesos. Entregó además siete drenajes con una inversión de más de 2.8 millones de pesos, que benefician a los habitantes de las calles Juárez, Ciprés, Vicente Guerrero, Cedrito, Esquina con Sauce, 2 de Octubre y Avenida de la Juventud, El Sauce y El Nogal. Ahí mismo entregó la cancha del DIF municipal con un costo de 399.235 pesos y la construcción del bardeado perimetral de la Telesecundaria Independencia y Libertad por un monto de 248.000 pesos. Posteriormente, en el municipio de Rayón, acompañado del alcalde Salvador López Delgado, inauguró el Centro de Desarrollo Educativo del Estado, en el que se invirtieron más de 17.122.000 pesos. Aquí también serán capacitados maestros de los municipios de Lagunillas y Santa Catarina. El día de hoy, el mandatario puso en marcha dos centros de desarrollo educativo en Rayón y en Cerritos, de los siete que se construyeron en todo el estado, con una inversión global de 109 millones de pesos. En el Centro de Desarrollo Educativo de Cerritos, se capacitará maestros de este municipio, así como de Guadalcázar y zonas aledañas, y el objetivo es mejorar el nivel de educación que se imparte al alumnado. Más tarde, el gobernador Toranzo inauguró el Centro de Desarrollo Educativo en la colonia Las Peñas del municipio de Cerritos, con una inversión mayor a los 14.3 millones de pesos, obra que vendrá a fortalecer la educación del municipio y la región. Este edificio consta de dos niveles, recepción, atención al público, servicios sanitarios, cubículos, sala de junta, sala de usos múltiples, cubículos para profesores, barda, alumbrado, plaza cívica, sanitarios y jardín.